¡Gracias! Hablamos de una compañía multinacional que apuesta por España, que apuesta por Castilla y León, que apuesta por Segovia, que se basa y basa su producción, lógicamente, en la calidad, en su apuesta por los mercados, por la internacionalización, pero que luego tiene también, como yo creo que elementos de referencia que le dotan de una especial fortaleza a esta inversión. El hecho cierto de que muchos de sus proveedores y suministradores tienen un ámbito local o regional, es decir, los fabricantes del vidrio se localizan en la comunidad, los fabricantes del azúcar o de los cereales son también del entorno inmediato y por tanto está dando un enorme valor y además del empleo directo, el empleo indirecto o que conlleva. Gracias. 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 Gracias.